Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, voy a empezar como empieza una clase normal, ¿vale? Y una clase normal, yo lo que pretendo es que sea activa, psicológicamente y físicamente. Entonces, voy a empezar el sexto rato igual, vaya a ser mi alumno, de segundo bachillerato o de primero derecho, ¿de acuerdo? Entonces, no cortéis un pelo, por eso he dicho que os quitéis por ahí la silla. Os voy a dar una simple cuerda y lo que pretendo es, pues bueno, haceros pensar un poco físicamente, incluso psicológicamente y físicamente, ¿vale? Si os queréis levantado, levantáis. Si queréis que interrumpidme, me interrumpís. A ver, me preguntáis por qué pasa eso, por qué pasa lo otro, qué estoy haciendo, repítelo, ¿vale? ¿De acuerdo? No os cortéis un pelo porque lo que no se trata es que sintáis lo que sienten los chavales cuando yo trabajo con ellos, o por lo menos lo voy a intentar, ¿vale? ¿De acuerdo? Si no, no tiene gracia, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer una cosita muy simple, después haré otra también con vosotros. He seleccionado algunos de los trucos, pero he eliminado todos aquellos donde utilizaba líquidos porque no necesitaba demasiado limpio como para mí, ¿vale? Yo trabajo normalmente y lo que hago es ensuciar, malamente. Se enfada conmigo el directo, se enfada conmigo la mentiadora, se enfada conmigo todo el mundo. Bueno, lo vamos a hacer muy sencillo. Tú también, tú también formas parte de la movida, ¿vale? Bien. Vamos a hacer un nudo sin soltar los extremos. Voy a hacer todos los espacios que vosotros queráis, ¿vale? Vamos a hacer un nudo sin soltar los extremos. Eso es lo que yo quiero, que ya estéis con las manos levantadas, como la canción, ¿vale? No os cortéis, habladme, ¿vale? Mirad lo que voy a hacer. Voy a pasar por mi reloj, o por la mano del reloj, como queráis, sin soltar los extremos, ¿de acuerdo? Que no se os olvide. Bien. Ahora voy a pasar por este de aquí, ¿vale? Repito otra vez, pero no pasa nada. ¿Lo hago así, si queréis? Sí, sí. ¿Por qué no? Después echéis la culpa a los chavales. Vale, lo hago así, ¿vale? ¿Lo veis? Ahora, ese agujero que queda por ahí, paso. ¿Vale? Yo siempre digo, saludar, ¿vale? Bien. Paso, y ahora vuelvo hacia atrás. ¿Vale? Paso por aquí, paso por aquí. Desde el principio. Paso por aquí, paso por aquí. Paso por aquí, y vuelvo por el agujero que me queda aquí a la derecha. Vale, ahora lo único que tengo es estirar, lo único que tengo la derecha, y volcar, y sale un nudo. ¡No! 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 Soy muy malos alumnos, soy muy malos alumnos. ¡No! ¡No! Lo voy a repetir. Más lento, no puedo hacer esto. Más lento, pero tú que recuerda, sí. Genial que estés de pie. ¡Genial! ¿Eh? Genial. Porque... ¿No te ha salido? ¿Qué salido? ¿No? No te ha salido. ¿Qué sí? Pues me estás engañando. ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte! Lo voy a repetir, ¿vale? bien, paso por aquí no se te dejo en la cabeza perdón a ver si se escapa porque yo soy un tonto de hacerlo paso por aquí aquí se forma un agujero por ahí, ¿no? paso por aquí y ahora en este abuelo que tengo aquí el medique ¿no? el medique ahora, estiramos eso, y ahora vuelvo ahora lo único que tengo que hacer es estirar ¿ya has estirado? estirado y volcá ¿no es que no hay más? ¿está bien? mira, eso es malo ¿no es que no se me da la vuelta? ¿no es que no se me da la vuelta? ¿no es que no se me da la vuelta? ¿no es que no se me da la vuelta? hago una cosa rara ¿este se vale? eso no sirve eso es lo que yo quiero que me pille eso bien esto es lo que yo hago en clase normalmente cuando llegue cada día un truco un truco asociado a un concepto físico, químico, matemático de dibujo, de marketing, lo que sea acordaos de mí cuando lleguéis a casa y veréis que voy a predecir ya estoy prediciendo que es mentalismo que cualquier revista que abráis pone las 10 y 10 en cualquier reloj que abráis eso es marketing no es mentalismo es marketing ¿sí? acuérdate de ¿vale? bien yo os estoy engañando desde el principio y os estoy condicionando desde el principio he dicho vamos a hacer un nudo sin soltar los extremos ¿qué pretendo? sorprenderos escándalo como vais que me estás engañando que no sé qué actividad psicológica y física es lo que he pretendido lo que he hecho con vosotros lo voy a seguir haciendo durante todo el rato hasta que se me acaben los trucos hasta que me deje ¿cómo te llamas tú? hasta que me deje Judy y ya me ponga la sirena ¿vale? lo voy a hacer y esto os engaño porque no podéis ver no podéis ver dónde os estoy engañando voy a hacer un nudo sin soltar los extremos pero es que voy a soltar los extremos os aviso ya lo voy a hacer o este o este no sé lo voy a hacer muy 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 despacio ¿he soltado ya el extremo? no eso está al extremo a lo mejor a la silla no eso está al extremo a lo mejor a la silla ¿vale? ¿vale? ahí vuelto vuelto a vosotros no os podéis salir nunca os lo voy a contar para que se lo hagáis a vuestro a quien os dé la gana ¿vale? bien no lo podéis ver no, no, no lo has hecho no lo has hecho no lo has hecho porque entonces de bueno ¿dónde está? lo ha pasado bueno lo voy a hacer no lo podéis ver no lo podéis ver primero porque he descondicionado primero y segundo porque no lo podéis ver porque mira yo estoy sujetando este nudo aquí ¿vale? pero ya mismo lo he soltado no me he dado cuenta ya lo he soltado lo voy a agarrar otra vez ahora lo he agarrado a la otra cuerda y ahora estoy agarrando a la otra cuerda ¿ya? sí mira lo hacéis mira si lo pongo paralelo pero si además si además ahora porque te lo he hecho pero si además yo vuelvo mi mano tapa que estoy agarrando la cuerda por el otro lado fijaros lo voy a hacer separado ¿eh? lo tengo aquí yo hago así y cojo ¿vale? pero si además lo tapo ¿no lo podéis ver? no lo que hago es a la vuelta esperamos no os quedéis con el truco si tú cojas de menos lo que hago mira ¿lo llamas tú? cariña ah vale mira yo tengo ahora esta cuerda este extremo pero ahora lo que hago es mira coger el otro extremo ¿vale? bien es un ejemplo es un ejemplo de que yo lo que quiero es que los alumnos primero llamar a la atención de los alumnos ahora os explicaré por qué ¿vale? llamar a la atención de los alumnos crear un conflicto mental y decirles no que te estoy engañando y la ciencia es precisamente la que soluciona esos tipos de problemas a partir de ahora creamos un debate y sobre ese debate meto un concepto físico que lo que pretendo es que no se lo olvide nunca físico, químico, matemático etcétera etcétera los trucos que traigo con agua es que me da cuando le he mirado que esto está tan bonito digo no lo voy a hacer voy a hacer uno más pero con el permiso de ustedes ¿vale? ¿os queda claro? vamos a hacer otro ¿os importa? ¿os apetece? sí vamos a hacer otro y después explico ya todo ¿vale? podéis entre todos mientras lo voy explicando porque si no hasta que hora tengo hasta hasta que no cuarto menos diez cuarto o sea menos diez bueno vale pues lo voy a hacer rápido lo voy a hacer vosotros tengo una cadena imagina que estoy enamorado y eres la cadena tu novia ¿no? vale tengo una cadena la he comprado de la más barata de esta de la ferretería y en vez de comprar lo cojo así y ya está solo quiero que veáis cojo la cadena y un aro si yo cojo la aro y suelto ¿qué pasará? se cae lógicamente se cae lógicamente o se ata quiero que lo hagáis hacerlo no me mires así no es magia esto no es magia es ciencia lo voy a hacer otra vez muy despacio mientras vais cogiendo cadena me voy al final me voy al final venga aquí con vosotros ¿vale? además me gusta molestar y me gusta provocar o sea como habéis sentado muy bien aquí estas aulas no me gustan nada pero bueno mi aula es un desastre fijaos lo pongo ¿vale? el aro por supuesto está cerrado lo único que tengo es soltar y el saltado ¿cómo lo he atado? con la magia con la magia con la ciencia intentarlo ¿vale? mientras voy a seguir porque si no no me da tiempo a nada yo estoy aquí al último intentarlo y si se os cae dalo por favor recogerlo ¿vale? ¿me hay que ir recogiendo las puertas que si la van por menos ¿vale? intentarlo ¿vale? 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 ese casi vale casi vale no de todo pero va bien a ver si queréis vamos al revés lo único que hago es soltar lo único que hago es soltar no hace algo es soltar pero me diga lo único que hago es soltar ¿por qué ocurre? ¿por qué ocurre? esto es magia en ciencia en ciencia en ciencia soy un tío especial en lo de martes la gravedad la gravedad bien empezamos a debatir empezamos en clase a debatir la gravedad solo la gravedad está claro porque me permite introducir al chaval en lo que es la gravedad ¿qué ocurre con la gravedad? pero os voy a adelantar algo es algo como inercia inercia y momentos de inercia utilizo un truco para empezar a debatir en clase lo que es el contexto de inercia y lo que es el momento de inercia para que al chaval no se le olvide la vida jamás yo trabajo con chavales de primero de AESO trabajo con segundo de bachillerato y le hago el mismo truco a los dos a los dos uno con más nivel y otro con menos nivel ¿vale? un aplauso ¿cómo te llamas? el que lo haga se queda con ella te lo regalo el que lo haga se queda con ella ¿vale? ¿tú lo has hecho? aquí te lo regalo aunque no... ¿vale? bien ¿os parece? vamos a seguir vamos a seguir bien necesito un voluntario para hacer posiciones del fondo para hacer posiciones del fondo ¿quieres venir? ¿quieres venir? por favor venga rápido por favor acordáis del truco de Oniguel fijaos tengo aquí un tenedor mientras que yo practicando tengo un tenedor de metal ¿eh? ¿te acuerdas Oniguel? ¿te acuerdas? ¿no sabes quién es? bueno ¿acuerdas un mago? era un mago que doblaba los tenedores ¿veis como está hecho el rígido? ¿verdad? pero no lo doble no lo doble quiero que solo te concentres cógelo fijaos el tenedor cógelo por el medio por aquí mismo por favor concentraros en el tenedor no lo voy a explicar sí lo voy a explicar venga en el turno de preguntas quiero pero por favor ayudar ¿cómo te llamas tú? Omar concentrado en Omar a ver qué pasa si somos capaces sobre todo porque mira yo os he hecho de quedar amor no siete no me estás apretando ¿no? ¿vale? Omar lo único que quería hacer es coger el tenedor y a ver qué pasa Omar con su mente con su capacidad mental va a doblar el tenedor ¿vale? concentro de más Omar no estás concentrado no estás concentrado no estás concentrado no estás concentrado pero lo está doblando está doblando el tenedor ¿quieres que coge también esto? ¿eh? ¿vale? se sigue doblando el tenedor coge lo que voy a poner en medio ¿vale? Omar está haciendo el truco que hizo Uribele y que toda España se puso a hacer el truco delante del televisor pues bueno Omar ha venido a hacerlo aquí a bueno no sabemos que no sabemos que bueno vale Omar vamos allá fijaos más la capacidad mental que tiene que es pena que si no te he dado los tiempos ¿sabes? bien ¿veis cómo ha quedado Omar este tenedor? bueno el truco de Uribele ¿no? para ti para ti si lo has conseguido para ti está regalado ¿vale? ¿cómo hemos hecho esto? gracias a todos gracias a todos ¿cómo hemos hecho esto? lo voy a explicar al final pero esto es una aleación especial esto es una aleación especial que a mí me sirve en tecnología porque no lo he dicho soy profesor de tecnología no, malo no malo no soy Nintendo ser profesor bueno esto que veis aquí es el mismo material que he utilizado en el tenedor es un tenedor de nitinol es el mismo material son metales con efecto memoria bien no lo quiero hacer porque necesitaba una fuente caliente imaginar imaginais agua caliente agua fría no lo hago porque iba a manchar esto bueno si yo pusiera el mismo motor aquí esto empezaría a girar como loco como loco esto es un motor de nitinol o de presinol en este caso ¿qué pasa? que a mí me vale el concepto de ese tenedor de ese truco de magia para explicar por ejemplo los metales para explicar el diagrama y el retagón para explicar todas las aleaciones para hacer cálculos de diagrama y el retagón para explicar motores de combustión ranking otos pies etcétera 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 pero ya he captado la atención del alumno el alumno va a mi clase y dice a ver qué chorrada me hace el friki de ganchi ¿vale? porque si yo no consigo vuestra actividad mental y los reales malamente y creo que con vosotros lo estoy consiguiendo por ahora ¿vale? ¿de acuerdo? el alumno tiene que para mi forma de entender aluno me equivoco cinco minutos venga chelada vale más fácil pues voy a adelantar los signos que tenía un montón de más pero bueno imagina que llevo a los chavales de primero y le digo venga vamos a estudiar los mecanismos y dice los mecanismos los mecanismos bueno pues venga sopla ropa y le doy cara ya los mecanismos lo son de otra forma ¿vale? te vas con el chavales ¿vale? bien voy a averiar porque me queda muy poquito me voy a saltar todas las diapositivas y se acabó ¿vale? ¿de dónde viene esto? ¿de dónde viene esto? esto viene de un estudio que hice sobre las emociones de mis chavales ¿eh? hice un estudio en toda la zona en toda la comarca estas son las emociones según casa cuberta no sé si lo conocéis esto es lo que yo tengo que explicar en tecnología esto son las bases de proyectos tecnológicos y esto es lo que ellos me decían cuando pues por ejemplo se sentían tristes cuando estudiaban circuitos eléctricos y tenéis que hacer la planificación que hacían o sea de cada dos interés hacia delante hacia detrás hacia detrás hacia detrás ahí cuando ellos veían que desconectaban pues a lo mejor le pedían a un compañero explícamelo o a otro le decía hazme esto o sencillamente se dedicaban a una cajón de bien yo me di cuenta que cuando conseguía sorprender a los alumnos automáticamente ya eran mí gracias me puedo poner el recreo gracias puedo hacer esto puedo hacer lo otro tal 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 entonces a partir de ahí yo digo tengo que diseñar actividades donde sorprendan a los alumnos yo tengo que llegar a clase y tengo que ser capaz de sorprender de apasionarlo que se den cuenta que el conocimiento es interesante que el conocimiento es bonito que el conocimiento puedes disfrutar a partir de ahí surgió no solo esto sino otras técnicas que también tengo pero hoy toca esto ¿vale? bueno y a partir de ahí pues he ido desarrollando pues para cada tipo de por ejemplo yo quiero estudiar palancas tengo que explicarlo en el bloque el número uno proceso de resolución de problemas en el bloque cinco esfuerzo y estructura pues yo ahí tengo las palancas y para eso tengo pues un ejercicio muy sencillito de palanca que seguramente vosotros lo conocéis tengo dos el típico este lo conocéis ¿no? bueno aquí no tengo nada de no sé qué no sé cuánto empiezas a esto a ponerse así y en algún momento de terminarlo con los reyes ¿vale? ¿de acuerdo? lo hago rápido pero también podrías jugar con cartas ¿eh? también podrías jugar con cartas y yo te digo a ti ¿te llamas? Sara Sara bueno Sara cuando tú me digas yo paro cuando tú me digas 10 de corazones ¿vale? eh no hay más 10 de corazones ¿vale? asegúrate de que no hay más 10 de corazones ¿vale? si yo te digo para tú me dices para o Sara no tú eres Marta para 10 de corazones ¿vale? si yo te digo lo estoy haciendo rápido ¿vale? cuando tú quieras para 10 de corazones ¿vale? si os dais cuenta todo aquí no hay 10 de corazones es imposible es imposible que lo veáis pero en un momento determinado solo tengo que cambiar la carta voy muy rápido pero quiero que os lleveis una buena puedo pasar a todo ¿eh? a 10 de corazones sin ningún problema esto me sirve para aplicar las palancas igual que ese truco ¿vale? porque en el fondo son unas palancas estos son palancas ¿eh? hay un truco de detrás que son palancas ¿de acuerdo? bueno pues así lo hago con con cada tipo de concepto que tengo tengo unas palancas aquí llego un día y me atraganto con la espada ¿vale? tengo unas palancas aquí a ver si la encuentro ya la tengo muy destrozada la espada está justa ¿para qué le sirve? para yo veía que le costaba mucho saber la diferencia entre perspectiva y vista hacíamos alfado perfil y planta se volvían locos sobre todo los de segundo o roso bueno una espada de metal ¿vale? ¿de acuerdo? ¿tócalas? ¿no te cortes? ¿vale? en un momento determinado digo pues bueno pues hoy lo que toca es atravesarme y los chavalios se ponen nerviosos ¿no? ¿vale? o no bueno ¿qué hago después? digo esto es el alzado este es el perfil este es el perfil del alzado ¿vale? ya sabes lo que es el alzado y lo que es el perfil y la planta es desde arriba que es más fácil pues una cosita para que cuando me digan oye Gasti ¿cómo era el alzado? cuando me tragaba el alzado pues por ahí ya no se lo digo ¿vale? ¿cómo ando? malamente ¿no? ¿nada? ¿un minuto? para que yo no le dame una de preguntas ¿un minuto? pues bueno os digo todas las tengo aquí solo tengo las de física aquí solo tengo las de física ¿vale? tengo muchos más pero bueno si tenéis una pregunta podéis preguntar ¿vale? gracias 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 si no hay preguntas puedes usar estos 5 minutos sin problemas ¿sí? sí sí bueno entonces vamos a hacer otro grupo bueno vamos a hacer uno muy facilito que lo mismo lo conocéis por ejemplo no vale solo me vale ya no solo para trabajar en lo que son conceptos de física de química de matemática sino también de adotación de valores vosotros sabéis que la adotación de valores pues tiene su entonces yo le digo oye vosotros fumáis los pequeños no 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 los mayores un poco mal pues decirle a vuestro padre desear mi padre mi madrecita no sé qué es malo decirle que es malo cuando lleguéis a casa decir que es malo ¿vale? entonces yo le digo concentraros en esta caja esta hueca ¿vale? ¿la veis? digo si vosotros queréis que vuestro padre no fume yo le pongo un poquito la forma hacia el siguiente concentraros concentraros nos concentramos le damos el toque y ha desaparecido y ¿os lo digo? ¿lo revélo? ¿sí? no esto lo podéis hacer vosotros lo podéis hacer también me vale como educación en valores por supuesto cuando tengo que tratar algún tema porque aquí puedo tratar los bien temas ¿vale? pero también me vale por lo mismo para el grupo lo que es una perspectiva lo que es una visión global de las cosas en temas de magia la atención es muy fácil en llevársela ¿cómo hacemos cómo hacemos para cómo hacemos para para quitar la atención de los chavales? pues yo tengo esta llave que es metal pero en un momento he terminado me concentro y la puedo doblar ¿vale? la puedo doblar incluso la puedo recorcer y no te lo crees toma y me dice tiene un botón tiene no sé qué tiene no sé cuánto tiene patatín tiene patatán intenta la doblada dóblada tíralada pongo el martillo yo trabajo normalmente en el patillo ¿vale? pero la ha doblado ¿vale? he hecho un movimiento grande para que no veáis un movimiento pequeño un movimiento pequeño ¿eh? ¿me has cambiado? ¿me has cambiado? ¿me has cambiado? yo quiero que el alumno cuando llegue a clase esté ilusionado por llegar a mi clase ¿vale? ¿todos los días un truco? todos los días un truco también vale como sistema de control y disciplina ¿no estáis mal? cortaros mal no hay truco no hay truco ¿eh? pero que esto al final me valga para que no se quede en la tontería es lo que yo pido siempre que no se quede explico magnetismo explico motores eléctricos ¿eh? para muchas cosas ¿vale? aquí lo que he hecho ha sido esto no te lo crees no te lo crees ¿eh? aquí no te lo crees no te lo crees toma mira mi mano mira mi mano y si miro el cuerpo imposible lo de la azuera ¿vale? ¿de acuerdo? bueno pues es un recurso más no digo que sea es un recurso más que yo utilice igual que otras como la investigación como llevar sacoles carabellamente por donde hay una fiesta allí y sobre todo escándalo al boludo si se mueve la gente que tenga una actividad y que sea divertido ¿vale? ¿vale? ¿alguna pregunta más? ¿me queda algo? ¿me queda algo de tiempo? ¿me queda algo? ¿hago la última? bueno pues vamos a hacer una que me gusta mucho os prometí que no iba a hacer que no iba a hacer de líquido pero bueno me la voy a jugar fijaos muchas veces muchas veces no es necesario tener esto es una botella simple yo le llamo a esta botella la botella caprichosa caprichosa ¿vale? es una botella que en un momento determinado puede echar agua o en un momento determinado no ¿por qué? esto me sirve para explicar lo que es la tensión superficial de los líquidos la tensión superficial de los líquidos son esas en química esas cositas esos enlaces que hace el agua que se agarre ¿eh? entonces se agarra en una malla metálica que tengo aquí no sé si la puedes ver y eso hace que no caiga el agua cuando tiene mucha superficie de agarre no se cae este lo pone esto normalmente ¿habéis unos pueblitos por aquí? aquí bueno ese truco lo pone esto para hacer desaparecer agua o para transformar el agua en hielo esto lo conocéis todos esto es poliaquilato de sodio ¿vale? lo conocéis ¿no? o para mí son mis pueblitos mágicos yo he hecho aquí los pueblitos mágicos pero tengo la varita mágica en un depósito de la varita mágica en un momento determinado he hecho mis pueblitos mágicos cuento 1, 2, 3 tápalo por favor ¿vale? y he transformado el agua en hielo ¿vale? o sea puedo encadenar varios trucos para explicar las reacciones químicas se acabó ¿verdad? lo siento muchísimas gracias